Tú me llevas un par de años pero yo no le paro, no le paro, no Estoy notando que tu esposo a mí me está mirando raro, bien raro Pero dígale lo mismo que al principio usted me dijo Dile que si él está loco que yo puedo ser tu hijo Y ven que te voy a enseñar lo que vi Será increíble lo que este joven te va a hacer sentir Y dale ven que yo quiero demostrarte Que a otro planeta yo te puedo llegar Yo lo que quiero es enseñarte mi arte Y a mí no me importa tu edad Y dale ven que yo quiero demostrarte Que a otro planeta yo te puedo llegar Yo lo que quiero es enseñarte mi arte Y a mí no me importa tu edad A mí no me importa, a mí no me importa A mí no me importa tu edad A mí no me importa, a mí no me importa A mí no me importa tu edad Y yo no sé cómo lo vamos a hacer Pero es que yo quiero estar contigo ahora Y en mi mente yo nunca pensé Que iba estar enamorado de una señora Y tu condición no combina con cuedad Es demasiado sorprendente lo buena que tú estás Y en la intimidad sabes que yo quiero más Adquirir tu experiencia y complacer tu necesidad Cada media hora quiero verte y el amor Mami tú sabes que quiero hacértelo Y a tu esposo tú estás loca por dejarlo por mí Mami no me diga que no Y dale ven que yo quiero demostrarte Que a otro planeta yo te puedo llegar Yo lo que quiero es enseñarte mi arte Y a mí no me importa tu edad Y dale ven que yo quiero demostrarte Que a otro planeta yo te puedo llegar Yo lo que quiero es enseñarte mi arte A mí no me importa, a mí no me importa Quiero que te me subes encima Por lo que te voy a hacer tú vas a llegar al clima Yo seguro con tu esposo se te va la autoestima Pero con Serrata muy, muy para arriba Son tantas las cosas que yo tengo en mi cabeza Que tú seas mayor que yo eso no me interesa Yo quiero robarte y quitarte la pieza Si tú me doblas, le da en la cama, se interesa Tú me llevas un par de años, pero yo no le paro No le paro, no Estoy notando que tu esposo a mí me está mirando raro Bien raro Pero dígale lo mismo que al principio usted me dijo Dile que ser tan loco que yo puedo ser tu hijo Y ven que te voy a enseñar lo que viví Será increíble lo que este joven te va a hacer sentir Y dale ven que yo quiero demostrarte De otro planeta yo te puedo llegar Yo lo que quiero es enseñarte mi arte Y a mí no me importa tu edad Y dale ven que yo quiero demostrarte De otro planeta yo te puedo llegar Yo lo que quiero es enseñarte mi arte Y a mí no me importa tu edad A mí no me importa A mí no me importa A mí no me importa tu edad A mí no me importa 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 tu edad 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 A mí no me importa tu edad